¿Qué te puedo dar que tú no tengas? Diosas de las diosas, solo a ti que prontito vas A dar la espalda, diciendo que lo nuestro solo fue un desliz Dime cómo puedo deslumbrarte Yo no tengo perlas, ni rugbiz Yo que te daría el universo Tan solo tengo sueños En un mundo gris No más castillos en el aire Quiero mostrarme ante ti Desnudo, descubriéndote mi alma Desnudo, lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Y a morir, abrazándolo en todo el Bajo heredas y decir un corazón Cualquiera Desnudo, entregándome tus manos Y desnudo, confesando que mentí Confesando que mentí Que soñé, que fingí que lo que fuera Soy culpable por amor, haz lo que quieras Desnudo, desnudo, desnudo Y desnudo, 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 desnudo De mí ¿Qué puedo decir? Que no te burles Cuando den las doce Para mí Y la venda caiga De tus ojos Y digas que mereces ser aún más feliz ¿Cómo diablos puedo ser tu héroe? ¿Qué promesas voy a no cumplir? Si es que te daría el universo Y solo tengo sueños En un mundo gris Un imposible No es posible Quiero mostrarme Ante ti Desnudo Descubriéndote Mía Desnudo Desnudo Lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Y a morir Abrazándome en tu cueva O a quererte si te sirvo un corazón Desnudo 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 Descubriéndote Mía Desnudo Desnudo Lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Lo que valgo y lo que no Y a morir Abrazándome en tu cueva Desnudo O a quererte si te sirvo un corazón Desnudo Cualquiera Desnudo 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 Entragándome en tus manos Desnudo Desnudo Confesando que fingí Confesando que fingí Que soñé que me indique lo que fuera Soy culpable por amor, haz lo que quieras Es duro, es duro, es duro, es duro De mí De mí De mí